Qué chico A correr los leyes Chau mi gente, claro que tal Venteico y venimos con un video recién nuevo Esta vaina acabadita de salir Mucha gente esperando este Junte Mucha gente esperando Este bendito Junte Pero antes de empezarlo le quiero mandar un saludo a esta persona Que fue la primera persona en avisarme Que salió esta vaina, se llama Eh, denme un segundito, un segundito Espérate, un segundito, dejame buscarlo Matías LM2305 Gracias por avisarme y por estar pendiente A mi canal, si tú quieres que te mande un saludo A un video mío, solo avísame de primero Cuando sale una canción y sígueme en Instagram Eso dos pasos y ya, sigue mi segundo canal Que subimos otro tipo de contenido Y sígueme en Twitch, que hacemos raciones en directo Este viernes nos vamos a activar en directo con muchas canciones Que van a salir, pero vamos a dejar de hablar Tanto y a darle esta ración Que para mí son dos de las personas que se van A quedar con el 2021 Empezamos mal el 2021 ya con Con toda esta vaina que está pasando ya Pero estos dos se van a quedar con este año Vamos a ver que lo que es Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que... Ya, así de simple Así de simple La canción se llama Los Bo J. Cortez, Mike Towers Este bendito junte, mi gente Esto es palo ya Esto es palo Esto es palo y acabo de salir Yo no lo he escuchado todavía Esto es palo Vamos a seguir escuchando Espérate Esta mujer a mí me quiere como el Bo Sin cojones yo no le voy a bajar Oíste, no le bajen Los que están ahí Que están buscando su sueño Y toda su vaina No le bajen, mi gente Sigan ahí Sigan ahí Si tú me viste con tres Le dimos a las tres Si me viste con dos Le dimos a las dos Que le dan a todita A todita No importa Si tú la ves a ellos Con diez mujeres Le dían a las diez también Con todas las que andan Le dían Le dían y ya Oíste, una pregunta, mi gente Esto se ve como que fue grabado en Puerto Rico Pero déjame saber En qué parte de Puerto Rico Fue grabado esto Ahí están todos los verdaderos tigres En la calle Ahí tirado y todo Otra noche en Miami Como si fuera babbo Espérate Otra Oh, ya, ya, ya Espérate La canción de Otra noche en Miami Ya, duro, duro, duro Ey, me gusta este instrumental Este instrumental está durísimo Una vaina de balanteo Full Las putas se crecen Cuando compran la bread Me imagino que ya están hablando La Jordan Retro Bread Es que coño Cualquiera se crece Cuando uno compra una bread Cualquiera se crece Con esa vaina Ya sabemos para quién fue eso No hay que estar dando muchos detalles Ya sabemos para quién fue eso Si no fue Michael Torres Cabrón fue Jay Cortez Sabemos que fue para Brian Myers Sabemos para quién fue Ay, que está hablando tanto ya Ustedes saben que Jay Cortez Le dio durísimo a Brian Myers Mike Tower también le tiró Su par de rafagazos a Brian Myers Le están tirando a Brian Myers aquí Ok, espérate, espérate Entonces esta fue la canción Que Brian Myers Yo creo que subió la historia O hizo un live Que estaba hablando De que De que me están tirando Se juntan los dos Para tirarme Que se yo Que eso estaba bien Bien débil Bla, bla, bla Esta canción está dura No la veo como tiradera La veo más como que Un rafagazo a ellos Pero tú sabes Como una tigre A lo mejor uno En el En Un mini clickbait Un mini clickbait Para que ustedes estren Tú me entiendes Voy a poder Le tirado a Brian Myers Así que no se quejen Si lo ven así Neville Ey, ey, ey Pero vea Acá ya casi vamos Pelagamente a la canción Quiero escuchar Mike Tower Y con el telemito bacano Ahora hay que escuchar Mike Tower Espérate Dimos las dos Oye a cualquiera Diez, cuarenta, cincuenta Le dimos a toditos Siempre que yo tiro Con un bendito flow original Nadie tiene mi bendito flow El día que yo imite a alguien Loco Yo suelto esta mierda Yo suelto esta vaina Yo dejo de ¿Para qué yo voy a cantar Si yo estoy imitando a otro? Eso es lo que está diciendo El va a venir mucho Y ha dejado de mamársela A Mike Tower Pero papá hay que dársela Hay que dársela Yo no soy el único Si yo fuera el único Ahí entiendo Pero yo no soy el único Que se las da a Mike Tower Lo que es este Y J Cortés En canciones comerciales Hay que dársela Loco Mike Tower En trap En todo Hay que dársela a los dos Si me ven brillando Estos cabrones miran mal La cuenta bancaria Como la de Neymar Ey, ey Neymar está generando Mucho amor Y la cuenta bancaria Como Neymar Ese vaya ribota ¿De cuánto fue el contrato De Neymar? Espérense Dame un segundo Déjame ver Espérate Neymar Contract El contrato de Neymar Espérate Neymar Espérate Coño Neymar Contract El contrato de Neymar Fue Cinco años 350 millones Pero muchachos Del diablo Pero Loco Mándame Mándame Oye Con un millón Yo me conformo Neymar Mándame uno Mi loco Si tú quieres Que yo te hable en portugués Yo busco Lo traduzco Ey, my friend Yo falo un poquito De portugués Un poquito Los fanáticos regados Por todas las regiones Y mi música sonando Por todos los callejones No son ustedes Soy yo No se encojonen Estoy en los Yankees Lo que doy es honrones Yo quiero Ay, espérate Me sonó mi equipo Me sonó mi equipo Los niños Yankees Estoy como los Yankees Dando honrones John Carl Stanton Aaron Judge Todito Aaron Hicks Están todito Dando honrones ahora mismo Cada año Llegan los primeros Segundos En la lista de honrones Van a venir muchos Pero ellos no ganan Vaya es el diablo Coño 27 campeonatos Puede ser Mira Del 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 año Número uno Pero tiene 27 campeonatos Más respeto Por favor Y este año Venimos con Totuba Que le va a romper la moda A todo el mundazo El día que me vaya Por favor No me lloren Resucitaré Sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle Ni el que me toque el infierno Como así Mi loco Espérate Espérate Déjame ver El día que me vaya Por favor No me lloren Mi loco Hay que llorarte Mi loco Te va a extrañar Ese palabreo Resucitaré Sin hacer raperos mejores Diablo A nombre de todos los envidios Hace que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos Porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Ay Dios Dios Mi gente Estoy parando mucho el video Para que no me den el bloqueo O algo así El copyright Pero loco Esta canción Tiene Oye Se necesita parar mucho Esta canción Para escuchar los punches Y toda esa mierda Oh Dios Pero todos la están partiendo Ey se la doy Se la doy El tema está durísimo El que no le guste este tema Es porque un bendito hater Es fanático de Brian Myers Nada más le digo El tema está duro Me gustó De verdad que le metían durísimo Me gustó que grabaron el video Allá en Puerto Rico Se ve como en el bar y eso Donde yo Donde My Tower nació No sé No sé Déjenme saber los comentarios Como les dije Los reyes de la nueva Ustedes saben Ay Como les dije Lo que se va a quedar con el 2021 Déjenme saber en los comentarios Quienes son para ustedes Los que se van a quedar con el 2021 Déjenme saber Ustedes saben que J.C.R.T. es la parte en todo ritmo My Tower también ¿Quién más se puede quedar con el 2021? Yo siento como que Bonnie va a coger un break Por ahora No creo que tire música por ahora ¿Quiénes se pueden quedar? El Ayo Carré Va a sacar un álbum este viernes Así que independiente Bueno mi gente Vamos a parar esta canción Aquí Esta reacción también ¿Qué les pareció? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? No olviden de darle like Suscribirse Comentar en el video Compartirlo Y activar la campanita Para que te avise cuando suba los videos Pero diable Que bendito tema Me gustó muchísimo Ya tú sabes Hablamos después Puey